La Administración Municipal de Río Frío sigue trabajando para certificar a los mineros artesanales para que puedan ejercer esta labor de manera responsable. La certificación brinda estímulos para que las personas que laboran en la minería artesanal se conviertan en empresas viables que realizan sus actividades de una forma económica y ambientalmente responsable. Claro, efectivamente estamos construyendo tejido social, legalizando personas que les es difícil llevar el día a día a la casa, responder por una economía, con unas políticas públicas a nivel nacional, las cuales generan restricciones desde el medio ambiente, desde lo laboral. Pero afortunadamente hemos avanzado y hemos hecho transversalidad con la nación para poder blindarlos y que puedan producir respetando el medio ambiente que es tan importante en nuestro municipio y en el mundo. Los mineros que fueron certificados en el corregimiento de Salónica podrán ejercer esta labor de manera tranquila y segura. Primero la tranquilidad porque anteriormente los hechos sociales registrados en un pasado reciente los arrestaban, eran llevados a Tuluá, las madres y los hijos vivían la zozobra, tres días detenidos, que los iban a llevar a juicio, que los iban a dejar en la cárcel por un tiempo. Esa intranquilidad y esa zozobra en las familias lógicamente desespera, genera estrés, genera enfermedades, pero hoy tener un pasaporte para que puedan laborar a la orilla del río artesanalmente, pues es empoderarlos, lógicamente con unas reglas de juego que hay que respetar. Y que no pueden usar máquinas de alto cilindraje ni lo que permite la norma, no pueden usar químicos para no contaminar el medio ambiente y que pueden trabajar de una forma artesanal para seguir produciendo y así tener una mejor calidad de vida, podría decirse entre comillas, desde la premisa económica. Con esa certificación también se busca conservar el medio ambiente, debido a que los mineros no podrán utilizar maquinarias y químicos para ejercer esta labor en la cuenca hídrica. Ellos ya se capacitaron, tuvieron una pedagogía, ahora en teoría van a la práctica, la práctica ellos ya la han hecho porque estaban ilegales, ahora ya legalizados, pues lógicamente tienen el conocimiento técnico para poder seguir laborando, pero con unas condiciones y unas restricciones y unas barreras las cuales son beneficiosas para todo, no solamente para ellos, sino para la comunidad de Salónica, para nuestro municipio, para el país y un ejemplo para el mundo. 12 personas del corregimiento de Salónica fueron certificadas en la minería artesanal.